Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Soy Beatriz, para todos aquellos que no me conozcáis. Y os traigo un vídeo un poquito especial. Llevo un par de semanas revisando vuestros comentarios de todos los vídeos de looks que he subido a lo largo de estos meses. Y decidí hacer una recopilación, un resumen, con los looks que más os gustaron. Un beso muy fuerte para todas. Os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!